Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Sport & Golf, un programa, bueno, podría ser para el motor, porque como ven, tenemos otro programa que se llama para el motor, que es precisamente de coches, y como verán estamos en un taller, estamos en un taller y además estamos con profesionales de balonmano, esto es una cosa rara, Javier Rodríguez, que es el director técnico del balonmano Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Allí el presidente del Guadalajara, Alejandro Ortiz, y el mejor portero de todos los tiempos del balonmano. Bueno, el que más tiempo lleva sobre todo. Eso es, Jota Hombrados. Gracias por estar aquí, eso lo primero a los tres. Bueno, pues Javier Rodríguez está ahora, bueno, es un ex jugador de balonmano, entrenador, y bueno, ahora estoy desarrollando una labor de dirección deportiva dentro del club, encargándome básicamente de lo que es la coordinación del primer equipo y de la cantera. Entonces eso, y de una manera, pues bueno, como hobby, ayudando un poquito al club en ese sentido, y esa básicamente es mi función. Además también entreno al equipo juvenil y bueno, en eso destino mi tiempo libre. ¿Y juegas como veterano o no? No, 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 no. Yo creo que eso es para gente muy valiente. ¿Ah, sí? Yo creo que el balonmano lo dejé en el 2003, justo cuando tenía 33 años, y bueno, la verdad que creo que es un deporte de mucha intensidad, y que muchas veces, bueno, pues cuando has jugado de una forma característica, pues bueno, después la cabeza te va a una velocidad y el cuerpo a otra, ¿no? Y yo creo que es un deporte de un riesgo muy grande, ¿no? Con lo cual, bueno, pierdo el tiempo así con el tema de entrenar chavales, que también me llena de felicidad. ¿El golf es una buena manera de...? Empecé, empecé en el 2010. ¿Ah, sí? Y no lo practico, porque no tengo tiempo. Sí que me saqué el handicap, pero bueno, ahí estamos seguramente con el tiempo. Es un deporte que de verdad creo que llena mucho, ¿no? Porque se hace en un entorno muy bonito y la verdad que sobre todo a nivel social, pues yo creo que es un deporte que es muy interesante. Es interesante, sí, es divertido además. Tú, un brazo, también has jugado al golf, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de, bueno, fue un poco coincidencia, en una de las actividades que se suelen generar en los campos de golf, pues los de TaylorMade vinieron a hacer una prueba de palos, etc. ¿TaylorMade no existe? Que es que en este programa no está, no es una brota. Bueno, pues una marca de palos de golf hicimos una prueba y tuve la suerte de que me hicieron un juego a la medida, porque los autos tenemos un problema económico. Muy importante, claro. Tenemos que agachar demasiado, sino es más complejo, ¿no? Y bueno, estuve un tiempo ahí intentando practicar y demás, lo que pasa que luego, también por la falta de tiempo y porque de momento la velocidad del juego en el golf es demasiado lenta para mis necesidades. Yo necesito practicar el deporte más fácil, más rápido y bueno, pues creo que más adelante tendré tiempo de hacerlo y de momento no me está enganchando. Hay boogies que van a más de 50 kilómetros por el si quieres pancha. Sí, esta parte sí me gusta, por eso me gusta jugar en campos de part 18 porque tengo que utilizar boogie. Ahí, ahí está. ¿Y Alejandro? Bueno, yo jugué al golf, también tuve handicap como Jota, pero tuve una lesión en la espalda, dando bolas en el campo de prácticas. Estábamos bajo cero y en vez de que no calenté, tal como me había enseñado, me puse... En los 60 no calentábamos. A lo demás, en 15 años estuve mucho tiempo fastidiado, pero bastante tiempo, o sea, sin poder moverme prácticamente. Y entonces de momento lo dejé y ya cuando bupla 60, pues volveré. Bueno, eso ocurrirá en el siglo que viene. Esto. Bueno, y contadme, ¿qué va a hacer el balonmano Guadalajara este año? Estáis en la segunda vuelta, ya habéis tenido el primer partido de la segunda vuelta, ¿no? Con el antiguo Natalujáos Logroño, que ahora es Ciudad de Logroño, ¿no? ¿Qué tal os fue? Bueno, a ver, es un rival de los complicados de la liga, son los que están luchando por estar en puestos de cabeza. Y evidentemente, bueno, pues siempre hemos... Nosotros podemos generar problemas a todos los equipos de la liga, pero sufrimos mucho si no nos salen bien las cosas. Y el primer tiempo estuvimos, bueno, competimos, el partido estuvo abierto para que ganara cualquiera de los dos, pero en la segunda parte se nos fue en unos minutos el equipo de La Rioja y, bueno, pues evidentemente esto hace que vayas a remolque y en una segunda parte ya a remolque de un equipo de estas características es muy difícil recuperarle y, bueno, pues lamentablemente no pudimos sacar los dos puntos, puntos muy importantes por otra parte porque para nuestro equipo todos los puntos son vitales de cara a los objetivos que se plantea el club en esta temporada y, bueno, pues al final ahora hay que seguir luchando y seguir trabajando para en los próximos partidos intentar sumar. La pregunta es ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es evidentemente, el primer objetivo es salvarse, la liga es muy competida y luego, pues a partir de ahí intentar estar lo más arriba posible, ¿no? Nuestro... opciones iniciales era estar en medio de la tabla y, bueno, pues al final, tal como están las cosas, todo es posible porque hay mucha igualdad entre los puestos de abajo y los puestos medio-altos de la liga pero, bueno, de momento nuestro primer objetivo es salvarnos, que no va a ser fácil porque hay mucha igualdad, como digo. Yo he visto, veía la tabla esta mañana y había cinco o seis equipos en tres puntos de distancia, nada más. Sí, eso es el... Muy competido, ¿no? Sí, sí. Es un poco la dificultad, es por eso, porque ganas dos partidos y estás muy arriba, pero como te confíes un poco que eres de dos partidos y por contraste estás muy abajo. Muy abajo, sí. Esa es una de las condiciones que tiene ahora nuestra liga Sobal, que, bueno, que está muy interesante por esa parte y que nos obliga a todos a estar muy centrados cada día. Pues yo antes, de que se me olvide, os lo había avisado, os voy a hacer un pequeño regalo. Pero tenemos un momento patrocinado en el programa, que es de Holiday Golf. Holiday Golf es un mayorista, distribuidor gigantesco de material de golf, ¿no? De TaylorMade, o de FDC. Y esto, y os va a hacer un pequeño regalito, según ha coincidido las preferencias del presidente, que ha sido quien me ha orientado. Y esta es mi hija, que es quien nos lo ha regalado. Muchas gracias. Una gorrita para cada una. Un besito. Gracias. Que como hemos venido muy lanzados, solo he dado tiempo a ponerse el jersey por encima del uniforme de los baristas de Guadalajara. Ahí, ahí, esa imagen vale dinero, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos, ya parece un jugador de golf. No, que sí. Oye, pues ya hemos parado mucho, ¿eh? Habéis parado mucho. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias por esa imagen. Y bueno, contarme, contarme hacia dónde vais con el mundo del balonmano en Guadalajara, porque la verdad es que se está haciendo un esfuerzo, ¿no? Visto lo que hay en la historia, que han desaparecido el Atleti, están desapareciendo equipos... Yo este año quería contaros que es el décimo aniversario, la décima temporada en primera división. Y la trece temporada desde que se volvió a retomar el proyecto de Guadalajara en la ciudad. Entonces, bueno, pues el objetivo se cumplió. Hay un equipo en primera división, hay 536 niños y niñas que juegan al balonmano. Tenemos 23 equipos en colegios, en 15 colegios de Guadalajara y 3 de Alodera. Y luego tenemos equipos federados en todas las categorías. En muchas de ellas tenemos dos equipos. Con lo cual el objetivo que era que se volviera a jugar al balonmano se ha conseguido y el tercer equipo de 10 temporadas en la Sobal se ha conseguido. A fuerza de muchísimo esfuerzo, de muchísimo sufrimiento, de pasar la crisis económica global que ha afectado a todos los deportes. El balonmano ha sido más afectado muchísimo más que el fútbol o que el básquet o que otros deportes. Y, en fin, creo que esto es digno de resaltar, no ya por Guadalajara, sino por otros muchos clubes que han conseguido aguantar, que han conseguido resistir la crisis en unas circunstancias realmente nomantinas. Y, bueno, pues respecto a esta temporada, bueno, hemos estado más veces en una situación complicada. Hasta ahora, en otras dos ocasiones, en una temporada estuvimos 20 minutos descendidos en el último partido de liga. Jugábamos en Barcelona, además sin ninguna opción de puntuar. Y, bueno, milagrosamente se consiguió la carambola y nos salvamos. Yo espero que este año nos salvemos, pero está, como ha dicho Jota, está difícil, está complicado. Hemos perdido a Chema Márquez, que es un jugador importante. Y ahora, bueno, los compañeros tienen que dar un paso adelante. Y es una situación complicada, pero en cualquier caso vamos a luchar por salvarnos. Esto tiene mucho que ver con los patrocinadores, ¿verdad? Y estamos precisamente aquí en el premio EBEA 2019, mejor taller del año, el SirAuto Driver Center de Guadalajara. Estamos en SirAuto, que es un patrocinador histórico desde que empezó el proyecto de Balón Mano. Siempre nos ha ayudado. Está en la calle Francisco Alitio de Guadalajara. Y, precisamente, el año pasado tuvo este premio a mejor taller en España en 2019. Recuerda que el señor que fundó esto se llamaba Mariano. No es por nada, pero... Sí, que estaba vinculado al proyecto de los años 90. Sí, fue directivo mío. Javi jugaba en Guadalajara y Mariano era directivo del antiguo Balón Mano Guadalajara, de los años 90. Nada es casual, nada es casual. Una gran familia. Una gran familia. Oye, vamos a hacer una parada aquí, véanme los consejos, síganmelos, pero antes de nada decirles una cosa. ¿Ves ese bicho que hay por ahí? Se llama Golfi y es nuestra mascota y da mucho miedo. Pero te tiene que dar miedo. Tú has dicho antes que te iba a dar miedo. No, 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 no. Yo no he estado aquí, ¿no? ¿Ves aquella señora que hay ahí arriba que no se suscribe? Aquel señor que está viendo la tele con su hijo que no se suscribe. Suscríbanse, por favor, que vivimos de ello y se lo agradecemos mucho. Volvemos ahora mismo. Cuidado con el bicho. Y mucho cuidado con el bicho. Sierdauto, patrocinador del Balón Mano Guadalajara, es un taller de la red Trade Center y ha sido galardonado con el premio EVEA al mejor taller del año 2019. 20 años de experiencia les avalan en la reparación y mantenimiento del automóvil. Sus clientes no solo están en esta bonita ciudad de Guadalajara, sino en todo el corredor de Lenares y también en Madrid. Echen un vistazo a las imágenes que aquí les dejo. Les van a merecer la pena. Les van a merecer la pena. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer y también para niños. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierda la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf. Con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en la larganiza, en Oviedo, están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Visitenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, se me caen! ¡Chao, chao! Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias. ¿Me han visto los consejos? Yo sigo echando de menos el vino. Hay que hacer uno con vino, que se suelta mucho más la lengua. Me apunto, me apunto. Sí, ¿verdad? Yo estoy contigo. Pero bueno, de todas maneras hay muchas cosas que no pueden ser con vino porque es para menores. Y es la cantera, ¿verdad? El tema de la cantera, cuán necesario es en los equipos. Lo estábamos hablando mientras que veíamos los consejos, que os he obligado para que los aprendáis de memoria. Cuéntas tú que eres el presidente. Y tú que eres el presidente de la Federación de Balón Mano. Sí, yo, para el club... Y tú que eres el entrenador. Para el club es tan importante la cantera como el primer equipo. Es decir, en los principios fundacionales del club había dos patas principales, que era fomentar la cantera y recuperar la práctica del balón mano en la provincia de Guadalajara. Y la otra, tener un equipo en la máxima división posible. Entonces, para nosotros es tan importante el primer equipo, que es el espejo en el que todos nuestros jugadores se miran y luego toda la cantera. Entonces, ahora mismo tenemos 536 jugadores y jugadoras de balón mano. Es un número importante, ¿no? Sí. Estamos en 15 colegios de Guadalajara. Unos públicos, otros concertados. Y luego tenemos equipos federados en todas las categorías, tanto femeninas como masculinas. Y bueno, pues nuestro proyecto ahora se le dio una tercera pata, que es intentar conseguir jugadores jóvenes con proyección que en el futuro puedan llegar a jugar en nuestro primer equipo. Nuestro primer equipo tenga 3, 4 jugadores que lo hagan bien, que sean de la provincia de Guadalajara. Es un poco la filosofía. Javi, director técnico y entrena a dos equipos juveniles y ayuda con el primer nacional. Y bueno, pues sabéis que Jota también controla mucho el tema de la cantera por todo Madrid, ¿no? La Federación Marilena de Balón Mano, que Jota es el presidente. No, un poquito la idea, Lilo, de lo que decía Alex. El tema es que, bueno, cuando hablamos de canteras, de grupos de jugadores, de equipos de referencia, pues yo entiendo que no son ni más coordinados, ni más fuertes, ni más altos, ni más bajos que los que pueden ser los chavales que juegan aquí en Guadalajara o se forman aquí, ¿no? La población de aquí de Guadalajara. El tema es un poquito creer en ello, invertir, intentar formar también entrenadores para que hagan que esos chavales mejoren desde el punto de vista técnico, táctico y físico. Y a partir de ahí, pues intentar que hayan caras conocidas dentro de la ciudad, porque eso hace que un equipo tenga más identidad y la gente se pueda enganchar más. Este año hemos intentado cambiar varias cosas, sobre todo apostar por ello. Ascendimos con el equipo de segunda nacional a primera nacional. Eso hizo que hayan podido venir ya chavales que han pasado de la edad juvenil y que, bueno, pues forman parte de la plantilla del primer equipo, pero sí que tienen esos minutos que se necesitan para poder formarse en una etapa tan importante como es los 18, 19, 20 años. Entonces, aparte de eso, lógicamente lo que nos preocupamos es intentar formar personas. Eso para nosotros es lo más importante, ¿no? En ese punto de vista, pues bueno, aparte de lo que... Y no solamente es intentar formar jugadores, sino es formar entrenadores, es formar incluso árbitros, es formar directivos, o sea, es intentar detectar pasión dentro de este deporte y que toda la gente es válida. No solamente el que no sepa jugar a balón mano, pero sí que le guste mucho. Yo creo que es un valor, un valor, esa persona, para que pueda desarrollar cualquier función dentro de este contexto. Entonces, desde ese punto de vista, hemos incorporado, yo creo que a una persona muy importante dentro del club, que es Goyo Muro, que es una persona que fue internacional como árbitro durante muchas temporadas. Eso hace, yo creo que no lo tiene ningún club de España. Vamos a intentar que forme también a los chavales y a los entrenadores desde el punto de vista de reglas de juego. Claro, qué curioso, es buenísimo conocerlo. Y desde el punto de vista del respeto a lo que es la figura del árbitro, y en ese sentido, pues bueno, estamos intentando dentro de la humildad que tiene el club y de los pocos recursos, pues intentar ser un club referente dentro de unos años. Es básico, como decían antes, el tema deportivo y que el primer equipo como referencia, pues se mantenga en la Liga Sobal, pero yo confío mucho en este proyecto y creo que vamos a hacer las cosas muy bien. Sí, no, es imprescindible, pero ¿por qué, por ejemplo, la Liga Alemana, que tú has pasado por la Liga Alemana, tiene tanto dinero, no hablo ya de Catar y que tenga pivotes nacidos en Asturias y nacionalizados cataríes, que es de lo más curioso, ¿no? ¿Cómo puede haber tanto dinero en Alemania? No lo hay aquí con tanta tradición, porque hablamos que ya en los 60 se estaba moviendo esto, a finales de los 70 pegó una erupción brutal, ¿no? Y había medallas y... Bueno, yo creo que el Baloguano a nivel internacional está muy bien considerado y el Baloguano español siempre mantiene un nivel altísimo en cuanto al resultado del equipo nacional, venimos de ganar el Campo de Europa en masculino y de ser subcampeón del mundo en femenino. O sea, yo creo que el mejor momento no se puede estar en ese sentido, pero sí que es cierto que la Liga, pues bueno, pasa por un momento, ya vemos lo diferente en muchas circunstancias en relación a otros momentos, ¿no? Y si lo comparamos con la Liga Alemana, pues la Liga Alemana quizás es una Liga mucho más regular, más estable, que no ha tenido grandes subidas, pero no ha bajado, ¿no? Siempre la ha mantenido en un nivel. También hay equipos que han entrado y han salido en cuanto a recursos económicos, pero sí que es cierto que la cultura de la esponsorización en esos equipos y la fórmula de pago, el retorno, todo lo que conlleva lo que hay detrás de unos clubes tan grandes como los que hay allí, pues quizás aquí hay más competencia. Aquí tenemos un modelo de deporte mucho más amplio en cuanto a equipos de fútbol, baloncesto, multideporte, en el que, pues bueno, pues la tarta es mucho más grande y los trocitos a repartir son más pequeños, con lo cual ahí el balonmano, pues, también sufre en la parte de recursos económicos. Hemos acostumbrado a ser un modelo donde las instituciones aportaban un dinero muy importante y cuando la crisis que hubo, pues toda esa bajada de recursos hizo que muchos equipos que estaban sustentados principalmente en instituciones, pues tuvieran que desaparecer o bajar sus presupuestos enormemente. Bueno, es un modelo, hay que intentar rehacerse, Francia también es otro modelo que yo creo que se puede copiar, que también ha pasado por diferentes etapas y que ahora está en un momento muy álgido, pero bueno, yo creo que sobre todo lo más importante en este sentido, estamos hablando de la base, es que tenemos una buena formación, tenemos buenos entrenadores, tenemos buenos principios, tenemos claro que tenemos que educar a nuestros hijos en la práctica deportiva y en ese sentido, pues, es donde se fomentan los clubes, ¿no? Alemania son un millón de licencias, en España somos 100.000, 100 y pico mil y eso al final es notable en nuestro deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí el trabajo de los clubes, como es en el caso de Guadalajara, pues es muy importante porque al final el equipo referenciado va a vivir un poco de esa base piramidal que pueda sustentar el equipo, si no tenemos base piramidal, de nada sirve tener un equipo de referencia o invertir en un equipo de referencia, porque lo que realmente quiere la ciudad es tener una estructura organizativa para dar servicio a todos esos niños que quieren hacer malo a mano, que quieren educarse malo a mano, que algunos de ellos podrán llegar a la élite y otros no, pero lo importante no es tanto buscar deportes de élite, sino niños que hagan nuestro deporte, ¿no? A partir de ahí, pues el volumen nos dará esa posibilidad de que algún día en Guadalajara, pues del equipo asomal haya 12 jugadores que sean de la zona, ¿no? Yo soy un ignorante, pero una de las primeras entrevistas que yo hice, gané a un amigo, porque era la única manera de no meter la pata, claro, que todos conocéis porque tiene una medalla de plata ganada en los Juegos Olímpicos jugando al Badop Cesto, a Irán, que jugó contra Michael Jordan, etcétera, etcétera, a Juanito Corbalán, son gente de golf, y por eso estaba unido también, ¿no? Y él me decía lo importante que habían sido los americanos, desarrollarse toda la afición de americanos para ellos mismos seguir aumentando el baloncesto. No se podría desarrollar aquí un poco más el tema, no americano, sino los alemanes, ¿no? Que es la liga de referencia y tenerla más presente en la televisión para que todo eso se desarrolle de cara a los niños y que la sigan. No sé, ¿eh? Es una idea... Bueno, a ver, no es fácil porque, como digo, hemos pasado por momentos en donde todo cuesta mucho dinero, las televisiones tienen recursos también limitados, la televisión pública española al final tenía que cubrir unos gastos de producción muy elevados, en fin, en definitiva todo eso son costes que encarece todo muchísimo y dependemos un poco de esa visión y de esa masa social que hay detrás, y aquí hay mucha oferta. Pero que somos campeones de Europa y tenemos medallas olímpicas, y yo creo que merecería la pena que me hiciera, ¿no? No, la selección tiene un seguimiento, ¿eh? Muy grande. Sí, eso sí. Cuando hay... Y a las chicas yo creo que más todavía, cada vez más. Hay un volumen detrás, masa social muy importante. Nos está marcando la regidora, es mi mujer, entonces vamos a hacerle caso. Volvemos ahora mismo, síganme a los consejos, por favor, y en un momento estamos de vuelta. Gracias. Sirdauto, patrocinador del Balomano Guadalajara, es un taller de la red DriveCenter y ha sido galardonado con el premio EVEA al mejor taller del año 2019. 20 años de experiencia les avalan en la reparación y mantenimiento del automóvil. Sus clientes no solo están en esta bonita ciudad de Guadalajara, sino en todo el corredor de Lenares y también en Madrid. Echen un vistazo a las imágenes que aquí les dejo, les van a merecer la pena. ¡Suscríbete al canal! ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Brightstone, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas, mesas, sillas, punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Epic Española! ¡Ah, ahí lo tenemos! ¡Escuchas like! Tú también escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto. Pepe Carceler, mi amigo Pepe Carceler, escucha Coaching Golf Radio y Televisión y además no lo dice de una manera forzada, ¿eh? Bueno, tenemos un evento muy importante. Yo he visto una entrevista de la Resistencia, ¿eh? Que estuviste muy bien. A mí menos mal que no me has tirado un balón directamente porque me hizo gracia aquello. Recordar que a mí, yo fui portero de balonmano hasta que las dos primeras gafas que me partieron tuve que dejarlo porque mi padre decía que no había presupuesto para ello. Una lástima. Pero también lo que he hecho de menos es que va a haber ahora la Copa del Rey. Y en ese momento que estabas precisamente nosotros estamos haciendo contigo el primer programa, que espero que no sea el único. Y va a venir la Copa del Rey ya, ¿no? 6, 7, 8. De marzo. ¿Te has traído los abonos? No, ¿no? Eso solo para la Resistencia. No, no, no. ¿Habéis visto qué mala leche tengo, eh? Sí, sí, sí. Al final te meterá otro malo. Sí, ya me lo estoy buscando. En aquel momento era diferente en este caso. La parte organizativa es principalmente la Aferación Española, la que lleva todo el componente organizativo de la Copa del Rey. Nosotros hemos hecho las gestiones oportunas para que pudiera realizarse en Madrid. Afortunadamente, pues la Aferación Española ha colaborado enormemente para que esto sea posible. Y en aquel momento nosotros a Broncano le llevamos un unboxing con un balón, unas entradas para que sorteara, cosa que no hizo. No hizo, no lo hizo. Se quedó alguna de las entradas, pero bueno, hizo bien. Vino a ver la Copa en directo y fue un éxito. Y en esta ocasión, pues bueno, pues esperamos que todo el mundo pueda venir a la caja mágica en este caso, el 6, 7, 8 de marzo, a disfrutar, pues bueno, yo creo que uno de los eventos más portentes que ahora mismo se puede disfrutar de Balomano en España. Y en este caso, pues será en Madrid, creo que muy bien situado para que todo el mundo, sea de Madrid o no, pueda acceder. La gente de Guadalajara también tendrá el privilegio de poder comprar entradas a través del club. Se van a poder comprar. Poder entrar a través del club y bueno, pues os esperamos todos en Madrid para que veáis ese gran evento que será la Copa del Rey. Vamos a ver un sitio increíble, la caja mágica. Oye, ¿y si vamos nosotros a grabarlo? Oye, ahí estaréis invitados. Bueno, invitados, ¿no? Nos das acreditación de prensa y repetimos un programa parecido. Hablamos con Javier Fernández, el responsable de comunicación y de marketing de la Asociación Española y todo arreglado. ¿Te parece? Pero me tienes que guiar tú muy bien, porque claro, cuando le digas, no, es que mi equipo es mi hija de 10 años, mi mujer, ya ahí me ven un poco raro. Luego cuando ve los resultados ya no es tan raro, pero al principio siempre es así. ¿Te parece? Sí, sí, nosotros encantados y yo creo que cuanta más gente venga a ver Balomar y lo difunda, pues mejor lógicamente. Vale, pues es un trato, lo hacemos, lo hacemos. Oye, ¿qué tenéis previsto en la Copa del Rey? ¿Vais a hacer algo especial? Hace dos años fuimos dos autobuses de Guadalajara con las peñas de Guadalajara, con bombos, estuvo muy bonito y la verdad es que lo pasamos los dos días, pues tres días, pues francamente bien. Este año con las entradas que vamos a adquirir a la federación para nuestros aficionados, pues esperamos también si intentaremos ofrecer uno o dos, tres autobuses para poder ir a los partidos y participar en esta fiesta, que en fin y al cabo es una fiesta. La vez pasada estuvo muy bien organizada y la verdad es que el escenario merece la pena, es un escenario de máximo nivel mundial. De tenis, un escenario de tenis. De tenis. Pero que está... Donde se jugó el mundial de 2013. Exacto, con Macedonia que no sé si ganamos o perdí. Con Croacia. Con Croacia que ganamos yo creo, ¿no? Sí. Que ganamos y bueno, es un sitio magnífico para él. Yo lo haría en un campo de golf, ¿eh? Sí, quedaría muy bonito, muy bien, ¿verdad? Ahora, ¿se puede jugar a balonmano hierba? Efectivamente. Y playa también, he visto. Eso no lo conocía, lo vi el otro día de casualidad. Es otro deporte ese, ¿eh? Sí, completamente distinto. En balonman playa somos top. Yo tuve la oportunidad de ser el primer jugador a Sobat que jugó playa en el... Ah, sí. ¿También has jugado a playa? Soy subcampeón de Europa. No sé, cansa a este hombre, ¿eh? Yo jugué el primer campeonato de Europa de playa. En Italia, en el 2001, en el verano del 2000... No, perdón, en el 2002, jugué mi primer campeonato de Europa de playa con la selección y quedamos los campeonatos de Europa. O sea, que fue el primer campeonato de playa y yo fui el primer a Sobat que jugó. Y bueno, eso ha evolucionado muchísimo. Ahora ya el playa, bueno, en Madrid tenemos, tenemos 90 equipos de playa. 90 equipos de playa. Bueno, playa es muy potente, una de las más potentes. Ya se han organizado ya dos campeonatos de España de selección autonómica de playa. Bueno, es un deporte... Y mueve mucho. Que mueve ya mucha gente, los Arena 1000, el Campeonato de España de clubes. Bueno, pues al final es un evento espectacular y que, bueno, que está tomando una dimensión. Ya se habla de la posibilidad de que fuera olímpico. O sea, que estamos en esa dinámica. Y ojalá, eso todo lo que todo sea bienvenido porque al final el balomano es un poco el eje de todo esto. Sí, porque el balomano es olímpico desde el 70 y poco, ¿no? No sé exactamente, sí. Múnich. Múnich. En el 70 y el 80 me parece que fue eso, ¿no? Sí. Sí. Es que fíjate que es un deporte que lleva toda la vida, pero es curioso que haya entrado en el olimpismo tan tarde. Sí, sí. Tú tenías dos años y yo nací de ese año, ¿no? Tú naciste ese año. Es que prácticamente somos... Lo cuento muchas veces, pero es que todavía sigue jugando. Yo soy de la misma edad. Yo soy dos años mayor que él soy y hemos jugado la final del Campeonato de España en contra. En el año 87, creo que era. En el 87 de juvenil. Entonces, claro, cada vez que le veo entrenar y todo esto, jugar, no, pero... Es que ganó una medalla olímpica en el 96, han pasado 24 años y sigue jugando el tío. Sí, sí, tiene mérito, tiene mérito. Tiene mérito. No, sobre todo... Soy el pesadillo. Sobre todo cuando alguien como Jota consigue el respeto de todo el mundo, o sea, de tantos jugadores, directivos, afición. Yo siempre lo comparo a Jota, por ejemplo, reciente Dakar, Carlos Sainz, ganador del Dakar. Pero es que Jota es un Carlos Sainz en balonmano. Sí, tú me lo has dicho, efectivamente. Llegar a esa edad y hacerlo también... Ojalá pueda ser como él, Carlos Sainz, de verdad. Y además, cuando al equipo le sale mal, la cosa, tú desde fuera dices, bueno, de los que más enfadados están es Jota. Que quizás, por la edad, bueno, es ya más mayor, pues no sé cómo se enfadaría cuando era joven, pero cuando alguien consigue esa admiración es porque realmente lo ha hecho muy bien. Tiene mucho mérito. O sea, yo para mí, ya te digo que para nosotros en Guadalajara, pues sin ninguna duda. Tiene mérito, la verdad que... Bueno, yo creo que en un deportista lo más importante es el mantener la cabeza. O sea, si la cabeza te falla, o sea, el cuerpo, pues al final, hombre, tienes que estar muy bien físicamente para aguantar una gran competición. Pero la cabeza, yo mi última temporada siempre la recuerdo como algo que se me hacía muy cuesta arriba. Entonces, muchas veces lo decimos en cachondeo, pero le veo entrenar y digo, o sea, ¿qué mérito tienes? Tiene una ilusión como un chaval joven y la verdad que para nosotros es muy importante que Jota esté en el club porque es un referente, claro. Bueno, un referente, el gran referente. Sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, entonces, ¿el bicho dónde está el bicho? Está escapando, ¿no quiere? No, pero no lo traigáis porque es como un niño pequeño, ¿eh? Entonces... Me hacía gracia he leído algo de eso, que decía que era como un niño, ¿no? Que por eso seguías adelante con el tema. No, yo creo que es como no tener memoria, ¿no? Es decir, yo vengo cada día a entrenar como si fuera el primer día. Entonces, eso genera ilusión y es como una especie de autodefensa para no... Porque si pensaba en todos los problemas que te puede generar el entrenar o el cansancio o los dolores... Bueno, pues al final, al final ese tipo de cuestiones, pero yo realmente sigo disfrutando de entrenar, me lo paso bien, es como una adrenalina el poder estar todo el día compitiendo y eso es lo que me mantiene. Y realmente, cuando hablan de que es un privilegio que yo esté jugando aquí en Guadalajara, para mí también es un premio que me dejen, ¿no? Que de alguna manera hay un lugar donde pueda poder jugar y donde pueda estar cerca de mi casa, en todas esas circunstancias. Y luego que mis orígenes son de la zona, ¿no? Mis orígenes, como de mi familia, son de la provincia de Guadalajara, con lo cual, bueno, pues todos cerramos el circuito. Negociar, yo le digo siempre, cachondeo a J, bueno, la renovación que son dos años con opción a otro más o... Bueno, se lo tomamos a cachondeo y la verdad que sí que... ¿Eso es verdad? ¿Hasta cuándo vas a llegar con eso? ¿Hasta que te encuentres bien y ya está? Mira, el otro día lo comentaba con Alex, si yo hace cinco años hubiera venido a Guadalajara y me hubieran dicho firmamos un contrato de cinco años, yo creo que ni ellos ni yo hubiéramos dicho que sí, porque no era, vamos, impensable, ¿no? Pero por eso prefiero ir de uno en uno, yo llevo siete años firmando contratos de un año, siete años. No quiero ponerme objetivos más largos de ese tiempo, porque no sé si soy capaz de cumplirlos, entonces, bueno, eso me da a mí vida para decir, venga, pues no me agobia, no tengo que pensar en una planificación, sino tengo que ir al día a día. El día a día, mi día a día es entrenar mañana. Y así va pasando el tiempo, el tiempo pasa muy rápido y llevamos cinco años. Bueno, y a este ritmo, ¿tu hijo y tú jugaréis el mismo equipo o todavía no lo sabes? Y el nieto. Y tu nieto, eso. A ver, yo tengo una hija mayor y que si fuera a jugar a balonmano estaríamos jugando y chico, estaríamos jugando juntos, pero, y mi hijo ha elegido otro deporte, con lo cual es más complicado. Más complicado, ¿no? Más complicado. Mi hijo es el mediano, el mediano. Es jugar con tu nieto, o sea, como decías. Mi hijo es el mediano, tiene, hace otro deporte, es portero también, pero es fútbol, y mi hija pequeña hace voleibol, o sea, que o me cambio de deporte o no coincido para mí. Bueno, todo se puede dar. Hay un ejemplo, ¿no? Te hablaba yo antes de Rubén Vidal, que venía del baloncesto y se pasó al balonmano, y ahora es un campeón del mundo. Sí, es un campeón del mundo. Borja, Borja. Borja Vidal. Borja Vidal, Borja Vidal. Rubén Vidal es un amigo mío. Bueno, yo he jugado, a ver, con los hijos de Jackson Richardson, es amigo, con el hijo de Taranduso Valle, fue el pequeño, porque el mayor ya, también, o sea, con los dos, quiero decir que, bueno, pues, si podían ser mis hijos perfectamente, y algunos de los que en el equipo, también, totalmente. En ese sentido, no hay problema. Bueno, vamos a seguir hablando del equipo de Guadalajara, si os parece, vamos a seguir hablando de si jugará hasta los 60 o no, profesionalmente, por supuesto, pero va a ser en la siguiente parte, que, aunque es la última, no por ello es menos importante. Moletilla que últimamente me ha dado, y que me repito mucho con ella, tengo que cambiarlo. Volvemos ahora mismo. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero, además, con unos palos maravillosos. Linz, lince, es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de campamento de fútbol.com, de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida, en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Bueno, objetivos, lo hemos estado hablando, objetivos deportivos y objetivos económicos. ¿Quién arranca? ¿Entrenador? ¿Presidentes? Como deportivos, empezamos, si queréis, con los objetivos económicos. Bueno, el club tiene una financiación que parte depende de las administraciones que desde que nació el proyecto hace 13 años están apoyando el proyecto de Valor Mano en Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación Provincial. Estas tres instituciones financian aproximadamente 50% del presupuesto necesario para desarrollar toda esta actividad, tanto el equipo profesional como el... y bueno, pues este apoyo es fundamental porque nuestro presupuesto global, para que os hagáis una idea, pues es uno de los más bajos de la Liga Sobal. Seguramente habrá equipos en la división de Norbé, que es la segunda división de Valor Mano, que tendrán más presupuesto. Quería comentar la crisis económica que ha durado 10 años, desde 2008 a 2018. Nosotros empezamos con un equipo en primera nacional que es como tercera división. Teníamos un presupuesto de 800.000 euros cuando empezamos para un equipo de tercera. Pero ahora no tienes ese presupuesto. Y ahora tenemos un presupuesto sensiblemente inferior estando en primera división. Y otros equipos que son amigos, que llegan a esta cantidad de 800.000 euros, hay muchos de 800.000 euros. Es decir, que la crisis ha sido muy dura y las instituciones nos han ayudado a pasar todo este desierto. Y bueno, pues desde aquí del programa pedir que sigan auditándonos, que sigan viendo en qué gastamos el dinero. Somos una entidad sin ánimo de lucro. Todo el dinero que ingresamos va para jugadores, arbitrajes, autobuses, ropa, todos los gastos necesarios. No hay ni un solo euro que vaya a otro destino distinto que no sea exclusivamente la actividad deportiva y la actividad del club. No hay más dinero para poder estar en primera división. Y luego, bueno, pues también agradecer a los patrocinadores privados que, como Siptauto, la empresa que estamos hoy, que lleva toda la vida a su nivel ayudándonos, Cuavit Inmobiliaria Rayet, que es el patrocinador principal, y otro patrocinador importante, pues SACIR Valoriza Guadalagua, que es el otro patrocinador muy importante que ahora se está implicando mucho en el balonmano con la selección española, con la liga SACIR-Sobal, y con nosotros. Y bueno, pues desde ese punto de vista seguir manteniendo estas ayudas, incrementar, necesitamos un tiempo para poder dar la vuelta y todo lo que hablábamos antes de marketing y de empleados y trabajo y profesionales, no exclusivamente deportivos, porque prácticamente nuestra estructura se reduce a una persona de prensa que dedica unas pocas horas, en un administrativo que dedica tres horas al club y el resto es una serie de directivos, no soy yo solo, una serie de directivos que a veces ponen dinero, abalan préstamos y trabajan a veces muchas horas simplemente por la ilusión de que en nuestra ciudad haya balonmano, se juega balonmano y podría ir el sábado 22 a ver el Guadalajara Nava con la esperanza de poder ganar y que los chavales bañan y disfruten y que la gente sea feliz, o sea, ese es nuestro objetivo, no es otro y en ese sentido pues es lo que puedo contar de la financiación. Corroburáis la situación, ¿no? Tú hablabas también de eso, de por amor al arte. Sí, el tema también deportivo, bueno, al hilo de lo que dice Alex, es obvio que somos un equipo modesto, con pocos recursos, que cuestan mucho, que no está profesionalizado el club, sino todo lo contrario, es como dice él, pues la ilusión de una serie de personas y ese compromiso que hace que al final la ciudad tenga un equipo en la máxima categoría. Entonces, desde ese punto de vista, pues es fundamental que el equipo de Asobal crezca, genere ilusión, intentar hacer las cosas bien y sobre todo, como decía antes, con caras conocidas dentro de la ciudad, que al final de alguna forma o de otra pues conecte más a la gente. Necesitamos tener más apoyo desde el punto de vista de masa social. Es muy importante que el balonmano al final, lo decía antes Jota, a nivel de selección, hay un seguimiento importante y todo el mundo al final ha seguido la selección, a las guerreras, a los hispanos, lo han seguido. Entonces, en algo fallamos para que este deporte al final en las ciudades donde se practica no acabe de conectar con la gente. Yo creo que hay que buscar fórmulas para que al final eso llegue al aficionado y podamos tener una afición sólida que nos pueda llevar en volandas a puestos importantes. Desde el punto de vista deportivo, pues bueno, creo que ya se están viendo cosas en equipos, en jugadores, ahora van a ir un jugador cadete a la concentración nacional, dos jugadores juveniles, otro ha estado también en otras convocatorias, vamos, estamos intentando hacer las cosas bien y que poco a poco pues bueno, vayan saliendo chavales. Gran labor. Yo respecto a los espectadores, tengo una opinión porque es un tema que hemos trabajado mucho en 13 años y hemos crecido muy poquito en espectadores, hemos crecido cada año pero poquito. Yo desde el punto de vista que falta, falta marketing y falta inversión en medios, es decir, la gente es muy sensible a vídeos, o sea, a todo el tema publicitario realmente de lo que hacemos. El balonmano es un deporte, es un espectáculo deportivo apasionante y de hecho la gente que conseguimos que vaya cuatro veces que nunca ha ido a balonmano se acaba enganchando. Pero claro, tienes que conseguir que una persona en su fin de semana, en su tiempo libre vaya a un partido no una vez, vaya tres, cuatro veces enseñarle las reglas y luego se aficiona. Pero claro, hemos perdido un montón de clientes por decirlo así, fútbol lo mantiene, básquet yo creo que no mantiene, pero balonmano lo ha perdido. Todo eso que hablábamos los años 80 de espectadores, yo he visto imágenes partidos del Atleti un juego a Jota, yo que sé, cuatro o cinco mil espectadores, un ambiente estupendo, claro, esto ahora es difícil de ver y entonces el deporte de balonmano tiene que recuperar eso, pero claro, cómo hacerlo cuando realmente los clubs hemos quebrado estos años, o sea, estos diez años de crisis hemos quebrado, hemos estado auténticamente en la ruina, esa es la realidad. Yo, remontar eso no es una situación fácil, no es fácil, hay que trabajar, 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 tener paciencia, pero no es fácil. Sí que es verdad que lo que dice Alex y para mí yo he estado también jugando en Alemania, el modelo alemán sí que hay cosas que yo creo que sí que funcionarían, pero sí que falta profesionalizar un club al final, porque hacen falta muchas personas para poder desarrollar lo que es un partido de balonmano como en Alemania, yo recuerdo donde jugaba que era una fiesta y que el aficionado estaba esperando al partido de ese fin de semana con toda la ilusión del mundo para que llegara ese momento y entonces desde el partido, después la fiesta de después, se podía cenar en el pabellón, se hacía una fiesta que al final la gente ahí pasaba pues siete, ocho horas y yo creo que todos son, eso son fuentes de ingresos para el club y sobre todo y lo más importante es que la gente conecte y se ilusione con un proyecto, eso para mí es fundamental. Sí, en Alemania cada partido es una experiencia, no se trata de un partido de deporte como entendemos aquí y ya voy a ver un partido y me voy a casa sino que es una experiencia y quizás eso es lo que no hemos sabido hacer aquí hacer que el aficionado vive cada día una experiencia y disfrute de esa experiencia ¿no? como Iker y además la valore y la pague porque luego es otra no es el concepto de pago por el pago por ver que se hacía que en televisión no ha funcionado mucho en España podemos decir que tampoco pasa o funciona poco a nivel de deporte ¿no? depende sobre todo de deportes no tan seguidos como es el fútbol ¿no? que sí que está como muy establecido el que yo pague una entrada de un cierto nivel el balomano esto no pasa pero bueno en vez de adornarlo nosotros con una experiencia pues no lo hemos hecho o quizás hay que ir a ese modelo sí porque al final para nosotros el modelo alemán es el idóneo es decir que tú vas a un partido vas a ver un espectáculo deportivo de tu equipo pero además es un evento social en el cual te juntas con amigos con conocidos tomas unas cervezas hablas antes ves el partido lo vibras con tu gente acaba el partido te tomas algo más te vas a casa satisfecho porque has hablado con uno con otro has roto la monotonía de la semana ese debe ser el modelo que nosotros nos gustaría implantar en Guadalajara y que creo que se va que se va a ir extendiendo empecemos por una cosa ya hemos creado un canal Balomano Radio Televisión que ya lo anunciamos aquí vamos a hacer programas con frecuencia con vosotros ¿por qué no irnos a Madrid? que para eso te tenemos a ti como presidente alguna de las sedes que nosotros tenemos que son restaurantes José Luis bueno Jorge Juan en Susana y dos o tres más que va a haber en Madrid y charlamos con cierta asignidad de cómo va el club y del Balomano en general porque al fin y al cabo tú juegas en el mundo federativo y juegas también en el mundo particular de Guadalajara ¿os parece? encantado encantado fijaros una cosa yo he abierto un twitter Balomano Radio Televisión 24 horas quien sigue 10 horas sin hacer nada hay mucha más afición de la que yo creía y yo creo que incluso vosotros habláis de una afición que está ahí para que sigan 100 personas de golpe a una cuenta completamente nueva incluso gente patrocinadores importantes de la selección española que simplemente por ver una cuenta que no ha buscado a nadie ha tenido 100 seguidores en nada en 24 horas increíble increíble sí, sí a ver nosotros tenemos por ejemplo si yo puedo hablar de cifras más en Madrid pero sí que en la masa social que hay en torno a Balomano Madrileño siendo un deporte donde en Madrid hay cuatro equipos de fútbol en primera sí, sí, claro con toda esa connotación y esa competencia hay unas 20.000 personas alrededor de Balomano de Madrid y bueno pues eso es notable es muy notable es muy notable pues volvemos cuando queráis ¿os parece? perfecto encantado gracias por haber estado aquí gracias a vosotros gracias a estos señores de SIDAuto que se han portado muy bien con nosotros y volveréis cuando queréis pero yo creo que con asiduidad si es posible ¿vale? claro que sí eso está hecho y a mis señores gracias por aguantarme señoras y señores y aguántenme mañana también por favor que se lo agradezco mucho hasta el próximo programa chao esta la toma falsa pero no la hemos grabado somos tres tibes tres tibes tres tibes de bengala ¿se te animas? a mí no me gusta el trigo escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con finanzas en golf par motor hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro.com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925383553 whatsapp más 34 667 70 7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de alguna de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión